Cuando veo a un rockero como Mick Jagger, que canta y baila en el escenario con sus más de 70 años. Cuando escucho las canciones de su natural contrincante Paul McCartney, que cuenta ya con 76 años. Cuando miro tocar el piano a Carole King a sus 75 y más y gozar cada una de sus presentaciones, me pregunto si estamos siendo testigos o protagonistas de una nueva vejez. A los 70, 75 años, nuestros abuelos y abuelas estaban en un estado de quietud imposible de igualar ahora. Su vestimenta era discreta, con colores nada espectaculares, diseños más bien conservadores. Hoy, gracias a las famosas redes, nos enteramos que un hombre francés de 102 años ganó una carrera ciclista, Robert Marchand. Sabemos que existe una mujer con casi 80 años que es campeona de fitness, Ernestine Shepard. Conocimos a la italiana que en su cumpleaños número 100, Rita Levi Montalcini, continuaba supervisando trabajos en su laboratorio. Si bien es cierto que existen muchas formas de envejecimiento y, por lo tanto, varios tipos de vejez, en términos generales, estamos viviendo un promedio de 20 años extras. Así que las personas, después de jubilarse, pueden inventarse otra vida. Eso de unidos hasta que la muerte nos separe tendrá que cuestionarse y, sobre todo, habrá que ingeniárselas para aprovechar todo el talento y la experiencia que las nuevas generaciones de viejos y viejas nos comparten. Los que rondamos los 60 y más en la actualidad, vivimos los grandes cambios, las propuestas del año 68 en varios países del mundo y nos impactaron cambios como la minifalda y las largas melenas masculinas, la llegada del hombre a la luna, los anticonceptivos. Fuimos más mujeres a las universidades, disfrutamos de las propuestas del feminismo y de los nuevos ritmos musicales. No nos podemos quedar sentados en una mecedora esperando a que la muerte llegue. Volvemos a levantar la voz como en otros tiempos. El reto, les decía, es aprovechar la experiencia y el talento, combatir el desempleo producto de la edad y permitir que esta nueva generación de personas adultas mayores ejerzan ese derecho humano fundamental que es el derecho al trabajo. Pero también habrá que defender otros, como el derecho a la salud, al buen trato y a vivir sin ningún tipo de violencia. El derecho a la vivienda digna, a la no discriminación por edad, derecho a la propiedad, a la cultura y muchos otros que están, por cierto, contemplados en un documento de suma importancia. El de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores al que esperamos nuestro país se adhiera muy pronto. Nueva vejez, nuevos retos.